Hola, mi nombre es Sergio Bravo y soy profesor de trombón en la orquesta de Puente Alto y hoy estoy aquí para presentarles mi melodía favorita este mes está dedicada a la gran compositora chilena Violeta Parra en realidad todas las canciones de Violeta son maravillosas y tan contingentes y tan actuales como si nunca pasaran de moda en la canción que yo elegí se llama Lo que más quiero es una canción que compuso junto a su hija Isabel y el arreglo que les voy a presentar es una transcripción de una versión que hizo el gran grupo chileno Inti y Imani así que se las dejo, se las presento y espero que les guste que estén muy bien, cuídense y se las dejo, se las dejo, se las dejo, se las dejo... Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.